La verdadera, la propia Cuando salga de mi casa y me demore por la calle Que no me preocupe, Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la palabra Y tengo muchas amistades Y si acaso no le beso con la tarde Volveré el siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso con la tarde Volveré el siguiente día en la mañanita Con el favor de Dios O no vuelvo Si no encuentro alguna amiga que le quita su cariño Yo le digo que la quiero Que no me encuentro de la alma Y solamente me pregunto el corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre confeticos Todos estos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre confeticos Y bañadito Limpiecito Deja no me celestando Déjame gozar la vida Deja no me celestando Acuérdate Déjame gozar la vida Tú conmigo vives de sentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives de sentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives de sentida 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 Cuando salió de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden ser más Lo que pasa es que yo quiero que descanses, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanses, pa' tenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces, me ganas y tú me conoces y regresas un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariño, soy complaciente Pero nunca me reciba a contestar, porque así tendré que irme nuevamente ¡Uy, el burro! Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida Así que tú me buscas, ya no tengo near la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Ay, tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Sí, señor.